Primero hay que señalar lo siguiente, que nosotros defendemos el Estado de Derecho. El proyecto, particularmente al que se refieren, el tema de la parada y su nueva reubicación, es un proyecto ya antiguo en Lima, en el municipio limeño. La policía ha actuado como es su deber constitucional de hacer cumplir los mandatos, las resoluciones de los gobiernos locales, los gobiernos regionales, el gobierno central, para mantener el orden público y para mantener el cumplimiento de las disposiciones. Lamentamos, lamentamos, perdón, lamentamos las pérdidas de vidas humanas. Entonces, creemos que nada van a ganarse con la violencia. La Municipalidad de Lima ha tomado una decisión, que es una aspiración bastante antigua de la comuna limeña, de tener un ordenamiento, de tener un mercado central de mayoreo, el mercado mayorista, ordenado, limpio, donde no haya delincuencia, donde no hayan robos, etc. Y en eso está trabajando el municipio de Lima. La policía ha actuado aún arriesgando su vida, como ustedes lo han visto, con la única intención de resguardar sobre todo la vida de todos, los delincuentes y la gente honrada. Por eso es que, perdón, por eso es que no se ha hecho un uso de armas letales, salvo en casos de extrema emergencia, y eso conlleva riesgos, como los que hemos visto, en el cual unos salvajes, no hay otro término que darles, se aprovechan de un policía herido, ¿no? Y quieren rematarlo como desadaptados, como salvajes, no creo que habría que crearles una palabra en el castellano para señalar este tipo de conductas, que la verdad nos avergüenzan, y nos hacen meditar mucho sobre la condición humana, cómo se puede llegar a esos niveles en los cuales a un policía, que también es hijo del pueblo, ¿no?, accidentado en el piso, semidesmayado, comienzan a rematarlo como se ha visto. Bueno, dañar a un caballo en la manera que lo han hecho, como ustedes han apreciado, y que lamento que estas imágenes se hayan tenido que difundir, ¿no? La verdad que choca con las fibras de nuestros sentimientos, de nuestros valores, como familia, como seres humanos. Creo que muchos hijos están preguntándole a sus padres por qué pasan estas cosas. Y lo que creemos es que tenemos que fortalecer el rol de la policía. La policía tiene una serie de deficiencias que estamos tratando de resolver. La policía ha preferido ser las víctimas a ser vistos como abusivos. Eso dice mucho de la capacidad de entrega de nuestros policías. Creo que es importante entender también que en este tipo de acciones es muy difícil evitar que haya las confrontaciones de violencia. Nosotros estamos respaldando a la policía, estamos respaldando las acciones que vienen a hacer para mantener el orden. En estos momentos hay un número importante de policías que tienen que cumplir con su deber, que es dar cumplimiento a la ordenanza municipal. Y creo que en eso toda la población del Perú debe estar unida porque ese tipo de medidas van a ordenar la comercialización de alimentos en la capital del Perú. Claro que nos fastidia la impunidad porque muchas veces los policías capturan y los entregan al Ministerio Público y allí los sueltan. O los jueces los sueltan. Entonces estamos hablando de otro poder del Estado. Por lo tanto, desde aquí invoco a los fiscales que han estado en un número aproximadamente de 30 que procesen con severidad a estos miserables que han sido fotografiados gracias al apoyo de las imágenes que nos han dado los medios de comunicación y que ahí está la prueba. Entonces, ¿qué otra prueba quieren? Así mismo, hoy día el gobierno está realizando la normatividad que penaliza la agresión a los miembros de la policía, a los miembros de las fuerzas del orden para darle mayor severidad e inmediatamente lo vamos a llevar al Congreso de la República para que el Congreso lo debata y si lo estiman a bien, que lo aprueben porque como peruano me avergüenza esta situación, como padre de familia me avergüenza esta situación y creemos que a la policía hay que respetarla cuando está haciendo su labor. Creo que, así como hay policías que muchas veces delinquen y la prensa se viene a sacarlos y ayudarnos a fiscalizarlos, también creo que es bueno resaltar a los policías cuando en cumplimiento de su deber tienen que arriesgar su propia integridad, su propia vida. El principio de autoridad se mantiene, pero lo que queremos hacer es que este principio de autoridad no genere más violencia ni más costo de vidas humanas que las que ya hay. Creo que el Perú está cansado de violencia y en ese sentido las cosas no pueden cambiarse de la noche a la mañana porque hay muchas inequidades, hay muchas demandas embalsadas y hay muchas... el Estado durante muchos años ha perdido mucho espacio. Hemos siempre entrado a criticar al Estado, el Estado es de todos pero no es de nadie y se ha perdido la confianza en los diferentes gobiernos. Entonces cuando se saca una ley la gente cree que es para conveniencias de alguien y así no funcionan las cosas en este gobierno. Las leyes que hacemos solamente convienen al interés nacional y queremos recuperar el principio de autoridad, pero recuperar el principio de autoridad no se recupera con balas, no se recupera con violencia, se recupera con acciones que generen ejemplo, que generen confianza. Y si en ese interín hay que asumir los costos de policías maltratados, la policía lo está asumiendo, pero eso no quiere decir que nosotros avalemos eso. Lo que quiere decir es que tenemos que apurar las acciones para generar confianza, darle una mejora a nuestros policías, ayudar a todos a la Policía Nacional porque su fortalecimiento nos fortalece a todos nosotros. Condenamos frontalmente este hecho de barbarie que se ha ejecutado y que nos avergüenza como peruanos. Vamos a ponerles, vamos a capturar a toda esta gente como ya las están capturando. Hoy día hemos capturado a varios de esos que aparecen en las fotografías. Yo les pediría a los medios de comunicación que hagan un seguimiento en el Ministerio Público, en el Poder Judicial. ¿Qué pasa con esos señores? ¿Para qué no? Se queden dos días en el calabozo y de ahí los sueltan nuevamente y los vemos en las calles. Hay que hacer seguimiento y decirle a los que van a procesarlos que les pongan todo el peso de la ley porque si hoy día permitimos que a nuestros policías los maltraten de esta manera, entonces mañana la policía no va a tener la confianza de salir a defendernos. Tenemos que unirnos todos en ese sentido, defender nuestras fuerzas policiales, defender las obras, las acciones que constituyan, que fortalezcan el Estado de Derecho, que ordene nuestra vida cotidiana, en este caso la comercialización de alimentos, porque es necesario y de esta manera vamos a salir beneficiados todos. Muchas gracias.